¡Suscríbete al canal! Creo que es una generación que a día de hoy muy poco se recuerda y muy poco se habla de aquella generación. Era una gran generación, men. O sea, lo que era Baker Velázquez en el arco. Por aquel momento, Baker Velázquez, me acuerdo, era la gran perla en el arco del Caracas Football Club antes de la aparición, por supuesto, de un tal Wilker Fariñez. Pero lo cierto es que lo que prometía Baker, lo que prometían jugadores como Franco Díaz, que era una de las máximas joyas venezolanas de aquel momento, lo que prometía Diego Cío, que a lo mejor a día de hoy es verdad que ha hecho una carrera decente dentro del FUTB, pero en aquel momento era material de exportación 100%. Lo que era Francisco Lamantía, hermano. Francisco Lamantía, evidentemente hoy todos lo conocemos como ese defensor central que jugó en Deportivo La Guaira, pero era un pivot, era un 5 rompedor, pero muy calidoso por aquel momento. Y en todas las líneas tenían algo. Lo de Andrés Ponce en este sudamericano. Este fue el sudamericano de Andrés Ponce, el sudamericano que lo catapultó, que lo exportó a Italia, que lo hizo por aquel momento, yo creo, la máxima promesa del fútbol venezolano en aquel momento. Lo de Andrés Ponce en este sudamericano fue, es que no sé ni con qué compararlo. O sea, ponte que si Brian Alcocer se fuera ahora a un equipo de Italia o de España. O sea, luego de un sudamericano donde fue figura, donde fue casi que el goleador del torneo, marchándose al fútbol europeo. Lo cierto es que lo de Andrés Ponce prometía muchísimo, pero bueno, sin nada más que decir, vamos a recordar un poco de lo que fue la participación de Venezuela en este sudamericano. Bueno, vamos a ver qué tal. Arrancamos ese sudamericano ante la selección de Ecuador. Se le ganó, de hecho, con gol de Andrés Ponce, 1-0. Si mal no recuerdo, mira, Ronaldo Peña. Ronaldo Peña en aquel momento dijo pródigo de Rafael Dudamel. Gol de Andrés Ponce, error del arquero. Ojo, gol normalito de Andrés Ponce, pero Andrés Ponce en este sudamericano se hizo unos golazos, hermano. Era un delantero con muchísimos recursos. No sé si siete goles marcó a lo largo del torneo. Mira esa celebración, qué grande Ponce. El jugadorazo que era Andrés Ponce y lo mal que le hizo a Andrés Ponce perderse en ese mundial sub-17. Recordemos que él nos clasificó prácticamente solo a la Copa del Mundo de Arabia Saudita y luego se la terminó perdiendo por lesión. De hecho, a esa Copa del Mundo fuimos sin nuestros dos referentes en ofensiva, que muy poca gente se acuerda. O sea, Andrés Ponce por la lesión y Ronaldo Peña, no me acuerdo por qué. Creo que tuvo problemas con Dudamel por aquel momento. No me acuerdo qué pasó. Partido contra Paraguay. Creo que se le empató a Paraguay. Mira qué golazo, mira eso. Mira cómo se lleva el arquero de fin de zurda. Un delanterazo, Andrés Ponce. Un delanterazo, prometida demasiado. Mira Rafa cómo lo celebra. Qué grande Rafael. Recordemos que Dudamel salió a este sudamericano siendo prácticamente el héroe del país y luego después de lo que hizo con la sub-20. Una locura. Una locura ese pase. Ese pase creo que fue de Ronaldo Peña a tres dedos. Míralo, míralo, míralo. A tres dedos. Tómala. Uy. No, no, no. Un pase suerte. Un pase suerte. Ronaldo Peña que en aquel sudamericano también fue otro que la descoció. La descoció Ronaldo Peña muy calidoso, jugando como media punta. Mira, mírame. Ay, yo me acuerdo de esto. Bro, yo me acuerdo de esta jugada. Esta jugada se hizo viral en Facebook. Mal. Y contra Brasil, de paso. Un partido que se empató uno a uno. Generó el penal esa jugada de Ronaldito Peña. Andrés Ponce la termina convirtiendo, me parece. Pero la jugada es épica, brother. La jugada es épica. Un Ronaldo Peña que tenían numerosos haters. A día de hoy tiene numerosos haters. Pero lo cierto es que este sudamericano fue exquisito lo de Ronaldo Peña. Y míralo, Ponce. La fialdad. Un golazo de penal. Bueno, golazo. Un gol de penal. Juan Tineo. Imagínate, Juan Tineo. Fueron muchos los jugadores que prometían en esta selección. Y que al final como que se les perdió la pista. Juan Tineo. Lo que fue José Mazurro, por ejemplo. Bueno, de los que comenté. De los que hablé al inicio un poco. Franco Díaz. Oh, no, no, no. Mira este golazo. Este golazo ante Perú. La baja de pecho. Pivotea. Media vuelta. Zurdazo al ángulo. Uno golazo de Andrés Ponce. Pero golazo, men. Ya aquí lo de Andrés Ponce se sentía que se estaba saliendo de lo común. De pana que se sentía que este chamo, que lo de este chamo iba para futuro referente de la selección vino tinto. Una lástima todo lo que pasó con temas lesiones. Tema poca adaptación en el fútbol europeo. A día de hoy sigue en el fútbol europeo Andrés Ponce. Pero evidentemente la imagen que dejó en este sudamericano. Mira, mira. Nunca la volvimos a ver. Cómo recibe de pecho. O sea, media vuelta. Y la clave en el ángulo. Mira, mira la mantiga. Mira la mantiga. Cuando no tenía barba y era un 5 calidoso. Cobrando los córneres. Ahora está en el área metido para cabecear. Andrés Ponce otra vez. Andrés Ponce otra vez. Esta vez de cabeza. Antes clavándola en el ángulo. Luego de penal. Driblándose al arquero. O sea, tiene que ver la cantidad de recursos que tenía este delantero. Y todo lo que prometía, mi brother. Pero o sea, era una cosa de locos. Pero aquí es a donde quería llegar yo. Y aquí, mira que bien. Encontramos un video que parece que nos lo va a contextualizar. Porque yo me acuerdo de esta polémica. Por aquel entonces tenía 12 años viendo el sudamericano. Pero vamos a ver qué tal. Torneo Campeonato Sudamericano Sub-17. Año 2013. Lugar Argentina. Director técnico argentino Humberto Grondona. Hijo de Julio Grondona. Presidente de la asociación. Creo que este es el primer encuentro que disputamos en la fase de grupos. Pero con Argentina nos jugamos una final. En la hexagonal final. Válgame la redundancia. En el hexagonal final. Que el que ganaba ese partido se coronaba como campeón del sudamericano Sub-17, hermano. Que eso fue. Imagínense la final del torneo. Mauriz reveló con ese arbitraje sumamente tirando para los locales. Para los franceses. Pero multiplicado por 7, hermano. Lo que fue el arbitraje de ese partido ante la selección de Argentina. Que además evidentemente era local. Y evidentemente estalló la polémica. Porque el arbitraje fue. Ay, esto es lo de la... Sí, sí, sí. Nos hicieron un gol que... Mira, mira, mira. Cómo le hace al balón. Cómo le hace al balón. Cómo le hace al balón. Mira cómo la levanta. Y eso fue evidentemente muy polémico. Muy, muy, muy polémico. Nos terminan haciendo el gol después de esta jugada. Sí, ¿verdad? Confusión en el área de Venezuela. Evidentemente. Víctor Velasquez va a salir. Fíjate que teníamos a 3 jugadores venezolanos en la línea. Pero ya era muy tarde. Nos terminan definiendo el gol. Y después, claro. Si Argentina nos estaba ganando. 2 a 0. Y mira el gol. Mira el gol que nos anulan. Pero yo no sé en qué cabeza cabe. O sea, con VAR, sin VAR. Evidentemente aquí no había VAR. Pero es que no hay forma de errarle a ese offside. Que claramente estaba habilitado. Es que no tiene ningún sentido. Le anulan el gol justamente a Ponce. Hubiese sumado 8 goles en el torneo. Imagínate tú. Era el 2 a 1 para Venezuela. Me acuerdo. Es verdad. Argentina nos termina... Ay, mira esto. Ay, mira esta jugada. Ponce, Dios mío. Brother, pero eso es criminal, hermano. Eso ya no era penal, brother. Eso era penal. Era roja. Era suspensión por varios partidos. Mira cómo le termina dando los puñetazos en la cara. Andrés Ponce, que no tiene sentido. El árbitro no pito nada. No pito nada, hermano. Ni penal, ni falta, ni una advertencia. Creo que hasta le pito faltaba. O sea, los resultados polémicos de la selección de Argentina, que de paso era local y que de paso, con toda la tramoya política que hay en el fútbol argentino, de equipos, de fútbol, de políticos y toda la cosa, es solía de un mal, hermano. Es solía de un mal. Todos los resultados polémicos que tuvo el combinado Argentina. Último juego de la... Esto es lo que quería llegar a esto. Quería llegar. Último juego del hexagonal final. Argentina versus Venezuela. Igualados en puntos. Si la Binotito gana, será campeón. Y nos pasó una venezolanada, evidentemente. Una venezolanada de que el árbitro ve. Mira, mira, mira. Mira, mira cómo tira la patada el argentino. Mira cómo tira la patada. Porque lo que viene siendo, hermano, es un choque sumamente normal. Los dos van a buscar. El venezolano protege el balón. El argentino tira la patada. Tira la patada. El venezolano, evidentemente, hace una reacción de respuesta. Bueno, se va a quedar... Tarjeta amarilla para el argentino. Para ambos, veremos. No, no, no. Amarilla no. Termina expulsando al jugador venezolano. Expulsando al jugador venezolano. Una locura. Una locura. Nos quedamos con 10. Jugamos ese encuentro prácticamente. Todo el partido jugamos con 10 jugadores. Expulsado el venezolano Mafurro. El partido estaba 1-1 en ese momento. Luego Argentina hace el gol. Cinco minutos después. ¿Qué hace el jugador argentino involucrado en la jugada de la expulsión? Nos clava un golazo. Claro que sí, buenísimo. Nos clava un golazo. Ajá, pero aquí no está. Ah, aquí no está. Bueno, se ve la polémica, pero después... Y eje. Luego Ronaldo Peña termina marcando el empate. A dos. Con un golazo, de hecho. Mira, mira, mira. Se la bajan. Control. Definición de derecha. Ronaldo Peña. Luego de este gol, Venezuela empata a dos. Ya es en el 91-92, por ahí. Y evidentemente no nos termina sirviendo. Argentina termina saliendo campeona del sudamericano. Creo que a Ronaldo lo termina expulsando por la celebración. Y mira qué buen gol, porque de hecho la controla mal. Mira que el control se le va un poco largo. Se le abre. Pero aún así termina metiendo un derechazo cruzado. Y sí, termina expulsando a Ronaldo Peña. Creo que por la celebración, porque se quitó la camisa. Por una tontada, honestamente. Bueno, es un chamo, ¿no? Evidentemente ahí tenía, ¿qué? 16 años. Pero bueno, dale caminando. Pero mira cómo saca pecho. Mira, 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 mira. Mira, mira cómo provoca. Se va tranquilo. Mira, mira. Uy, mira cómo le hace al argentino. Provocando. Ja, ja, ja. Cómo provoca la... Cómo provoca los argentinos, Ronaldo. Qué grande. Terminó el partido. Terminó el partido. 2 a 2. Argentina campeona. Vamos, se saluda Rafael Duhamel. Rafael Duhamel, evidentemente un señor. Los argentinos celebrando toda la cosa. Venezuela subcampeón del sudamericano sub-17. Una generación que la verdad es que pintaba para mucho más. Creo que de esta generación terminaron debutando en la selección absoluta Ponce, La Mantía y no sé si hay otro por ahí que terminó debutando en la selección. Evidentemente estuvo Adalberto Peñarando, aunque creo que no disputó ningún partido o disputó muy pocos minutos. ¿Quién más así pudo debutar con la selección absoluta? Ni Baker, ni Franco Díaz, ni Ocio. Creo que, bueno, nada. Ni Ronaldo Peña. Ronaldo Peña nunca llegó a debutar con la selección absoluta. Sí, creo que simplemente La Mantía y Andrés Ponce fueron los únicos que debutaron. José Dito Hernández tampoco, debutó con la selección mayor. Mafurro. La verdad es que fue una generación, mira que todas las generaciones terminan llegando dos, tres jugadores. Pero que esta fue sumamente decepcionante a futuro, pese a todo lo que nos ilusionaron en su momento, evidentemente. Imagínense al zurdo de 12 años viendo esto con el sentimiento nacional a tope, porque evidentemente veníamos de hacer un gran premundial en Brasil 2014, veníamos de hacer la heroica en la Copa América de Argentina justamente en 2011. Y veo como nos roban así a mano armada, porque esto lo que fue fue un roba a mano armada todo este partido y en general todo el sudamericano para Argentina fue dado muy en bandeja de plata. Pero yo de verdad me quería ir de la vida, definitivamente. Venezuela subcampeona, el sudamericano sub-17. Fue una gran generación, una gran generación, comandada por este hombre, por Rafael Dudamel. ¿Merecieron más? Sí, probablemente hayan merecido más. Luego no les fue muy bien en la Copa del Mundo Arabia Saudita, como digo, llegaron con varias bajas. Pero la verdad es que fue una gran generación. Pero bueno, nada, mi brother, esta fue la reacción, recordando un poquito de lo que fue aquel sudamericano sub-17, un poquito dándole, para darle un poquito de hype, ¿no? A lo que será el arranque de este próximo sudamericano que se llevará a cabo en Ecuador, donde, bueno, tenemos una gran generación, vamos a ver qué podemos hacer, pero hay que recordar también que varios de los que vayan a participar en este sudamericano sub-17 serán la generación que nos representará en la sub-20 en 2025 y la que nos representará más adelante en la selección absoluta. Por eso es muy bonito seguir a los chamos. Fíjense, aquí viendo los inicios de un Ronaldo Peña, de un Francisco Lamantía, de un Baker Velázquez, y hoy en día viéndolos triunfar, si bien no tanto en la selección absoluta, porque esta generación, la verdad, es que fue muy decepcionante, como digo, no llegó prácticamente nadie. Sí, es verdad que varios de ellos son referentes de sus equipos en el fútbol y han hecho buenas carreras dentro del fútbol nacional. Si te ha gustado el video, me gustaría que me dejes tu like, que me lo dejes saber, porque estoy aquí tratando de traerles como más variedad al canal, como tratando de innovar en ciertos contenidos, así que comentenme acá abajo si les gustan este tipo de reacciones, que se puede mejorar, y evidentemente, ¿qué más les gustaría que reaccionemos? ¿A qué otro torneo en la selección milotinto? ¿Algún partido donde podamos recordar? Y bueno, nada, yo estoy aquí para evidentemente entretenerlos un poco también, no solo para dar opiniones despotricando sobre la federación. Así que sin nada más que decir, mi pana, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Te recuerdo que esto ha sido un video hecho por el zurdo para Red Wine. Este video ha sido grabado desde los espacios de TecniNet. TecniNet es mi tienda favorita de videojuegos. Donde ellos además te brindan el espacio y las herramientas para que puedas venir aquí a grabar, a producir todos tus proyectos a nivel audiovisual y de redes sociales. Así que ya saben, síganlos en su cuenta de Instagram, donde además encontrarán una gran variedad de tus videojuegos y consolas favoritas al mejor precio del mercado, hermano, con envíos a todo el país. Ya saben, sigan a TecniNet y así además apoyan al canal Red Wine a que podamos seguirles trayendo contenido de este estilo. Sin nada más que decir, mi pana, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!